35 millones de pesos recaudó el Hospital San Juan de Dios de Sonzón mediante la Donatón que se realizó durante varias semanas. Este dinero recaudado tiene como finalidad fortalecer los servicios médicos que presta la entidad ante los posibles casos positivos que se presenten de COVID-19. En realidad la ESE aún tiene su cuenta habilitada para recibir las donaciones, aún falta muchísimo para nuestra meta que eran 250 millones de pesos en efectivo o en equipos biomédicos. Quiero aprovechar para darles las gracias a todas las personas y a todas las entidades que se han vinculado con esta labor, entre ellas entonces menciono a los colectivos de voluntarios Hacer para Salvar, Medife S.A.S., Tinta Sebas, Fernan Trujillo, Ferretería La Plazuela, Huesfalia, al gerente de Huesfalia su directora técnica, que también se unieron de manera particular con esta Donatón, Atalaya Seguridad, Jana Litografía, Dentales Antioquia, Espectra, Cristina María López, gestión de Diana Herrera, gestión de Hernana Arroyave Castaño, Calmet, Jaime Banegas, Lineda Alarcón, Martín Alonso Buitrago, José Roberto López, Nicolás Ocampo, Leónel Marín y damos el agradecimiento también a Positiva ARL, que también ya nos envió toda la dotación de elementos de protección personal para el personal del hospital. Según lo manifiesta la gerente de la entidad hospitalaria, con estos recursos ya se están obteniendo algunos elementos biomédicos. Dentro de la S ya se adecuó un espacio que tiene dos habitaciones de aislados, tiene una ruta de ingreso especial que es diferente a la ruta de ingreso de los pacientes que consultan por otras patologías y ese es el espacio que en este momento estamos dotando con estos equipos para poder atender los pacientes. Para el tema de la UCI hay que hacer una gestión mucho más avanzada y hay que tener muchos más recursos. El tema de la unidad de cuidados especiales no solamente nos requiere dotación, sino que también nos requiere personal y entre eso necesitamos especialistas, especialistas como anestesiólogo, como especialistas en medicina interna, otro tipo de especialidades y es algo que estamos gestionando. Por ahora es el tema del recurso. Más adelante miraremos entonces cómo terminamos las adecuaciones para la unidad de cuidados especiales. Además, agrega Lady Salazar que por ahora no se han presentado nuevos casos de COVID-19 atendidos en la entidad. Todo paciente que llega a nuestra institución con síntomas respiratorios se atiende con protocolos como si fueran posibles sospechosos para COVID-19. Sí se han realizado varias pruebas, pero todas las pruebas han salido negativas. Es lo que les decía hace mucho, no todos los pacientes que vienen con síntomas respiratorios van a corresponder a un COVID-19 y es efectivamente lo que hemos tenido. Hemos tenido muchos pacientes con síntomas respiratorios, pero que no corresponden a COVID-19. Sin embargo, pues dentro de las instalaciones y dentro de nuestro protocolo, pues activamos toda la ruta adecuada para estos pacientes. Al no cumplirse por ahora el objetivo de la Donatón, esta sigue abierta con la posibilidad de donar en efectivo o equipos médicos como monitores de signos vitales, bombas de infusión, concentradores de oxígeno, entre otros.